Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal Yoliana Gamboa. Quiero darles las gracias a todos por los comentarios tan bonitos que me han dejado a través de mis redes sociales y a través de este canal. Me siento muy, muy contenta de compartir con ustedes y de recibir todo el cariño que me mandan de los distintos países, no sé, Estados Unidos, España, me han escrito de Italia, México, todo Colombia, mejor dicho, Panamá, Venezuela, Ecuador, no, me tienen súper súper feliz. Muchísimas gracias por todo ese cariño y sí, voy a seguir subiendo vídeos para todos ustedes. Me gusta también cuando me escriben a través de mi fanpage Yoliana Gamboa Actriz, siempre me están escribiendo como todas sus dudas, me hacen todas sus preguntas y yo trato de solucionarlas todas, pero a veces pienso que sería mucho mejor si las hacemos de forma pública y formamos un debate y así aprendemos todas, ¿no les parece? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer, voy a habilitar mi blog para que ustedes puedan escribir ahí, para que me dejen todas sus dudas, todas sus preguntas, todas sus sugerencias y así las podamos responder entre todas y, bueno, podamos aprender muchísimo más, porque yo sé que ustedes tienen muchísimas cosas que aportarme y yo también tengo, pues, bueno, muchos secreticos también y muchas dudas que les puedo resolver, así que en mi blog, aquí abajo, justo abajo del vídeo, ustedes expanden la cajita de información y yo ahí les voy a dejar el link para que ustedes vayan a mi blog, puedan mirar, bueno, los otros vídeos, los datos curiosos que tengo y, por supuesto, que nos escribamos y nos respondamos todas las dudas que tenemos acerca del cuidado del cabello y de belleza en general. En este vídeo yo les voy a enseñar dos peinados que son muy sencillos y que ustedes me han pedido muchísimo que muestre cómo los hice. Los utilicé en dos vídeos que hice, bueno, hace poco, así que llegó el momento de enseñarles. Los peinados son muy fáciles, pero a veces las personas dicen, pero ¿cómo hace para que le quede por acá? ¿Cómo hace? Bueno, les voy a enseñar, súper fácil, que van a necesitar simplemente una muñita, preferiblemente una que no tenga como empates, que no tenga punticas metálicas, que no tenga empates, sino que sea así, que no se vaya a reventar. Aquí tengo otra también, esta me gusta porque esta estira muchísimo más y no tienen patas, o sea que no se va a reventar a la hora de usarla en nuestro cabello, que es bastante abundante y vamos a necesitar que tenga bastante resistencia el cauchito o la moñita. Y también vamos a necesitar unas florecitas como estas. Estas florecitas se encuentran en cualquier tienda donde vendan adornos, así que bueno, son bastante económicas, venden de distintos colores. Viene así, como en una especie de ramito, pero nosotros podemos sacar cada flor rompiendo una cintica que tiene aquí, así que bueno, manos a la obra. Si es uno de esos días en que ustedes no tienen el tiempo suficiente para desenredarse muy bien el cabello en la ducha, para hacerse un peinado súper elaborado, con laca, con productos, con trenzas... Bueno, estos dos son los peinados indicados, son muy, muy sencillos. Van a ver que son demasiado sencillos, pero para las que no lo sabían, bueno, van a encontrar un truquito para verse hermosas de manera muy, muy rápida. Estos peinados pueden tardar cada uno alrededor de uno o dos minutos, súper, súper fácil, tal vez menos. Les voy a enseñar. Primer peinado. Para el primer peinado solamente vamos a necesitar la moñita. No sé si ustedes recuerdan que me lo estuvieron preguntando, es un peinado que yo hago de lado, así que aquí simplemente es llevar todo el cabello. Yo me apliqué previamente crema de peinar, una crema de peinar de sedal Rizos, ya el cabello ha secado un poco, así que no es sino cogerlo con la bandita, la moñita o como le llamen ustedes, aquí a un lado y listo. Así de fácil, ya ustedes le van dando la horma al cabello. Es un peinado de lado, este peinado me lo preguntaron muchísimo que cómo lo hacía. Y listo, este es uno de los peinados que podemos hacer en un minuto o en menos tiempo de manera muy fácil. Y ahora vamos con el segundo peinado. Es muy sencillo, ¿qué hago yo? Con los dedos o con una peineta. Separo aquí, dejo esta partecita acá, otra partecita aquí, listo. Y el resto del cabello lo voy a llevar hacia arriba y acá lo voy a coger con la moñita. Así, con una sola vuelta es suficiente para que el cabello pueda quedar grande. Por esto nos distinguimos, ¿no? Por tener un cabello abundante, esto es lo que llama la atención, así que si se quieren ver lindas, siendo naturales y quieren llamar la atención, bueno, lo mejor es lucir el cabello así, que tenga libertad de expresión, como digo yo. Aquí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer con las florecitas? Las florecitas, recuerdan que venían en un ramito, bueno, ya saqué cada flor, cada rosa la saqué y tiene como una especie de alambre muy flexible. Entonces, ese alambre lo vamos a meter por ahí. Y listo. Ahora vamos con la otra. Aquí está. Una más. Aquí está. Otra por acá. Yo las escogí azules por el color de mi ropa hoy, pero si ustedes desean también las pueden escoger de colores. Voy a poner una más por acá. No se preocupen, las flores no se van a caer. Si ustedes tienen un cabello así tan abundante y tan rizado como el mío, no se van a caer. Si sienten que de pronto las flores se pueden caer, las pueden pisar con una pinzita pequeña. Y listo. Aquí está nuestro peinado. Muy bonito. Nosotros lo podemos arreglar como queramos. O recoger estas punticas también. Aquí hay un peinado totalmente distinto que se ve o pareciera ser muy elaborado, pero no realmente lo hacemos de manera muy rápida, muy fácil. Y es todo. Yo espero que les haya gustado este video, que les sea útil y que lo pongan en práctica y que lo compartan con todas sus amigas, con todos sus familiares. También si es la primera vez que pasan por aquí, por este canal, los invito a suscribirse. Como les dije al principio del video, quiero responder las preguntas públicamente, así que las invito a que vayan a mi blog, lean toda la información, los daticos curiosos, los daticos de belleza que tengo ahí. Y por supuesto que me escriban, que solucionen todas sus dudas y que aprendamos todas. Yo sé que tengo mucho que aprender de ustedes y sé también que tengo mucha, mucha, mucha información y muchos daticos que compartirles. Así que la invitación sigue abierta para que se vayan a mi blog justo aquí abajo. En la descripción del video les voy a dejar el enlace que conduce hasta mi blog. La página es www.yolianagamboatips.blogspot.com Las espero también por mis redes sociales en Facebook, ojo. La única página oficial es Yoliana Gamboa Actriz. En Instagram y en Twitter me encuentran de la misma manera, siempre por mi nombre, arroba Yoliana Gamboa. Les mando un beso gigante, espero que les haya gustado este video y que la saque de apuros. Nos vemos en el próximo video, miércoles y sábados. Recuerden, miércoles y sábados de nuevos videos. Besitos, chao.